Recuerdo ayer, estaba bien, me cansé de más Y tardará algún tiempo más para que puedas volver Miraré bien, oiré mejor, te daré calor Un corazón nuevo te doy para que vuelvas Extraño esa voz que me dice que hace Quien no la oye no me puede entender Sé que aunque no te busco bien, cada vez es tan más cerca Mueve, hoy abrí la puerta al trozo del sol Pero la luz entra a medias Realmente espero que vuelvas Mueve, hoy abrí la puerta al trozo del sol Extraño esa voz que me dice que hace Quien no la oye no me puede entender Sé que aunque no te busco bien, cada vez es tan más cerca Mueve, hoy abrí la puerta al trozo del sol Y crea una nueva sombra Realmente espero que vuelvas Realmente espero que vuelvas Realmente espero que vuelvas Para mí, hoy abrí la puerta al trozo del sol Y no me puede entender Realmente espero que vuelvas Y no me puede entender Realmente espero que vuelvas